Hola, hola. Les doy la bienvenida. Gracias por conectarse a un episodio más de Amigos de la Bahía. Soy Cindy Pantoja y el día de hoy les traigo una entrevista con Charlie Segura, un locutor de la ciudad de Oakland, California. Él nació en Michoacán, en México. Pero se vino a California a trabajar y aquí desarrolló su gusto por la locución, por la conducción. Empezó como DJ y después tuvo que irse a su ciudad natal. Una vez en Michoacán desarrolló la locución, fue, estudió, hizo sus prácticas en una cabina de locución al mismo tiempo estuvo haciendo DJing y después empezó a conducir un canal de noticias. Tiempo después tuvo que regresar a la ciudad de California y aquí tuvo que empezar desde cero a tocar puertas y abrirse camino. Fue así como empezó a desempeñarse como locutor y como conductor otra vez. Entonces, bueno, le damos la bienvenida. Gracias, Charlie Segura, por estar con nosotros. Mucho gusto de tenerte aquí. Gracias, gracias por la invitación, por este espacio, el de saludarte, el de saludar a todos tus seguidores de este programa, amigos de la Bahía. Después de que trabajaste todos estos años en México, ¿cómo viniste otra vez a los Estados Unidos? Pues la necesidad, tú sabes, de todos de venir a económicamente, que es lo que nos abate a todos, el de emigrar, ¿no? Nadie emigramos por querer o por gusto, o sea, siempre hay una razón y la principal pues es esa, la económica. Esa fue la razón, Cindy, por la cual tuvimos que venir nuevamente acá. Y yo venía, pues, con la idea de poder trabajar en un radio, pero dije, yo ya he trabajado en un radio 10 años, he estado en televisión 11 años, ya tengo mi licencia de locutor, ya tengo todas las bases, todas las tablas para estar en una cabina. No voy a ir a buscar trabajo en una radio, pero no, no es fácil, no es fácil. Publicas una foto de tu logro y se ve todo muy sencillo, ¿no? Pero detrás de esa fotografía, de un reconocimiento, hay muchísimo. Muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísimo sufrimiento también. Estuve tocando puertas en radio y no, no, nada fácil, nada fácil. Pues como todo, te cierran las puertas y mismos compañeros locutores, ¿no? Cuando llegas a una estación, pues, te ven así de arriba y abajo y este quién es, ¿no? Y son los principales que de pronto te, sí, te cierran un poquito las puertas. Y estuve batallando muchísimo, creí que era, iba a ser fácil poder entrar a un radio, pero no, no, es, es muy, muy complicado, es muy difícil. Tienes que, ahora sí, como en todo, tener palancas, ¿no? Alguien que tiene que conocer para recomendarte, para decir todo, sí, mira, trabaja bien, lo conozco, que te dé por lo menos una oportunidad de escucharte. Era algo por lo que yo batallé muchísimo, entonces me abrí muchas, muchas puertas yo solo, viajando, sin auto. El primer, el primero me dio la oportunidad de estar en una radio en línea, fue en Sanibar, con, su apellido era Cordero, una estación de radio que me invitó Marta Zúñiga, me, me recomendó ella, y comenzamos ahí a trabajar en, en internet, en línea, en una radio en línea, fue mi primera, mi primer trabajo en, en radio. Pues ya de ahí tuve la oportunidad que me escuchara un poquito de gente como Unbelina, tuve la oportunidad después de ahí que, gracias también al trabajo de ella, hemos tenido muchos amigos en común y nos hemos, eh, apoyado a que más gente nos conozca, ¿no? Y recuerdo que Unbelina siempre me invitaba a su programa a conducirlo, creo que pasaron como dos años para poder ir a, a, a su evento. Pero de ahí, de ahí te das cuenta, ¿no? De cómo mucha gente, sí, te abre las puertas, pero la mayoría no. Para venir yo a Sanibar, yo me venía en, en el, en el bar, luego agarraba dos pasos para llegar a, al lugar de, donde estaba la radio, porque no tenía auto. Ajá. Y estuve batallando, de hecho, fui a la raza, llevé solicitudes, este, la que buena, y a muchísimas más, al láser, y a muchísimas estaciones aquí del área de la bahía, se estuve aplicando, pero, pues, eh, eh, desafortunadamente, como no tenía nadie que, que me diera un empujoncito, eh, ahí, con los saltos ejecutivos, pues, no, no, no tuve esa chanza. Hasta que un día, mirando en, en redes sociales, en, en, el patrón radio, en Santa Rosa, miré que ocupaban personal, personal para cabina, así como administrativo, y, pues, me lancé, hablé por teléfono, y me dijeron, sí, tienes que venir a aplicar, y, igualmente, sin conocer aquí los rumos, y sin auto, pues, me fui en, 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 hasta Santa Rosa, haciendo cuatro horas de camino, haciendo cuatro transportes, bar, y tres autos, tres, tres, tres bases, para poder llegar a, 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 al edificio donde se encontraba el patrón radio, pues, me presenté, fui a, pedí una, una, una aplicación, una solicitud, para llenarla, el día que, que lo hice, me entrevisté con el gerente, yo llevaba mi certificado de locutor de México, llevaba mis credenciales, de la Asociación Nacional de Locutores de México, a la cual pertenezco, y, pues, así, lo hice, presentando, eh, todas mis, mis credenciales, pensando que me pudieran ayudar, pero, no, no fue tanto así, eh, ¿por qué? Porque, pues, pues, en México es un trabajo, y aquí es otro, ¿no? Pero yo lo, lo hacía con el fin de que supieran de que tenía experiencia, de que ya había trabajado en un radio, de que había, eh, estaba en cabina, y, pues, no sé, tal vez para ellos se les pudiera facilitar, contratar a alguien que ya, eh, tuviera la experiencia de estar en el micrófono, y pasaron como cuatro meses, Cindy, para poder, eh, que me dieran la oportunidad ahí en el patrón radio, después me llamaron para hacer un casting de voz, para ver, en cuál, dónde podía entrar, porque ellos manejaban la Z y el patrón radio, la Z era música más pop, tocaba más música pop, y, y el patrón radio, el, el, el regional mexicano. Bueno, entonces, fui, grabé unos comerciales, y hice una grabación, y me, me enviaron a, al patrón radio, donde, pues, ahí comenzamos ya a trabajar en una estación comercial, que está al aire, en FM y AM. Y, ¿cómo fue, ah, superar esa transición de que trabajaste en México tantos años, eras una persona muy conocida, y venir aquí a, a picar piedra, como se dice, que todos esos años que, de experiencia que tenías, aquí prácticamente no te valieron de mucho. Exacto, aquí, eh, comenzamos de, de, de cero, comenzamos de nuevo, yo llegué aquí pensando que todo eso me iba a avalar, o sea, yo, yo me sentía respaldado por mis años de experiencia, de estar en televisión y de estar en radio. Pero ya cuando comencé a trabajar, cuando me, eh, comenzaron a escucharme, pues, ahí está, tuve todo el apoyo de, 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 de mi empresa, del patrón radio, y, y en todos los eventos, eh, que había, eh, en los conciertos, pues, me, me invitaban a ser el, el MC, a ser el conductor del evento, eh, presentando, al último, como te digo, fue Bronco, el grupo Los Mismos, presentando, estando en ese, en escenarios como conductor con, eh, los temerarios, todo el regional mexicano, ¿no? Calibre 50, este, banda Carnaval, banda La Adictiva, y muchísimos, muchísimos, eh, banda El Recodo, eh, grupos de, del recuerdo como, eh, Industria del Amor, los Yonix, y, y así, ¿no? Pepe Aguilar, entonces, ya ahí es cuando dices, mira, ese trabajo que venía realizando, la experiencia, ¿por qué? Porque cuando, cuando, no es fácil, eh, estar en un micrófono, bueno, en cabina estás tú solo, Cindy, o sea, no hay nadie, pero, en un, en un concierto, en un baile, eh, en un baile, en un evento masivo, son más de dos mil, tres mil gente, las que están, las que tienes que, que, que hablar. Ah, ¿y cómo manejas esa energía? Entonces. Sí, me imagino que estar en un escenario, sentir la energía de toda la gente, que los ves tú, y dices, ah, ¿en verdad yo puedo? Sí, mira, de hecho, te voy a confesar algo, y siempre lo digo, cuando yo voy a comenzar a hablar, aunque esté en radio, igual, en un evento masivo, yo comienzo a temblar antes, cuando me dan el micrófono, mi mano comienza a temblar, empiezo a sudar, de nervios, me da nervios, yo siento esa sensación, desde el primer día que recuerdo, cuando quebraba el micrófono y comencé a hablar, hasta la fecha, siempre que tomo un micrófono, yo comienzo a temblar, me da miedo, me da pánico, pero una vez, comenzando a hablar, una vez que comienzo ya a interactuar, o sea, desaparece, hay como una, como si algo me cubriera o me quitaron un peso, y comienzo a hablar, o sea, comienzo a ver a la gente, y comienzo a hacer mi trabajo, ¿no? Obviamente de anunciar todo de acuerdo a lo que va en línea, ¿no? Sobre todo en los bailes masivos, porque hay, a un baile, a un evento, va gente mexicana, de todos los estados, de Jalisco, de Guerrero, de Michoacán, de Nayarit, va gente de El Salvador, va gente de Nicaragua, va gente de todos, de todos lados, que es gente que hay acá en este país, entonces tienes de alguna manera que hablar para toda esa gente, o sea, cuando estás con pura gente mexicana, pues ya ves que a los mexicanos hasta, y con eso, no, pero cuando estás, tienes que hablar con, no del modo, pero sí dirigiéndote a ese tipo de gente, o sea, de otro país, no solamente a los mexicanos, tanto así, que me han invitado a ser conductor de los festivales salvadoreños, fíjate, he estado en los festivales salvadoreños, me han invitado a ser conductor de, de los eventos guatemaltecos, chapines, y gracias a Dios, pues les ha gustado mi trabajo, y pues, es algo que en lo personal te da gusto, ¿no? Cuando te invitan a, a un evento que no es de tu país, y, y, y a la gente le agrada, a la gente, al público que está, está de frente. Ah, sí. Es algo muy, muy agradable. Yo creo que esa es la recompensa que, que será. Ahí es cuando te das cuenta que todo el esfuerzo valió la pena. Ah, y déjame decirte, cuando yo comenzaba en radio, eh, fue, fue no pagado, eh, o sea, fue el tiempo que estuve, el año y medio, prácticamente era, o sea, era de, era de, era mi tiempo, era, era mi dinero, y que, estaba yo invirtiendo, porque no tenía paga, no tenía paga. Antes de, de, de tener mi propio horario, es, me dieron una hora, donde yo comencé a poner música, eh, en esta estación de radio se tocaba música pop, solamente, español, rock, pop, español. Y yo hablé con el gerente para poder tocar música en inglés, todo lo, 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 lo nuevo, lo moderno que estaba. Pero como no había música de ese género, yo tuve que comprar la música, sí. De mi dinero tuve que comprar toda la música, para tocar en esa hora, este, pero no era pagada. Ajá. No me pagaban y todavía tenía que poner dinero para comprar música. Fue una impresión grande, entonces, mi amigo. Sí, sí, sí. Y como, pues, necesitaba ingresos para poder comprar música, la, la actualizada, o sea, de dónde iba a, porque no, no tenía dinero. Comencé a trabajar de DJ en, en, en un antro, en una disco, entonces, ahí comencé a trabajar de gratis para que me prestaran la música para yo tocarla en la barra. Bueno. Todos los días yo llevaba, ya. Supiste improvisar también. Qué bien. Y este fue en el tiempo. Sí, sí, sí. En el tiempo que trabajaste en México, ¿verdad? Esto fue en México, sí. Cuando comencé en radio, te digo, antes de comenzar a, a, a radio. Yo, de hecho, yo, yo trabajaba de DJ. Yo, yo desde aquí, digo, que teníamos el equipo de DJ. Ya cuando regresé a México, pues, comencé a trabajar en, en, en las discos, en los bares. Y, y, y hablé con el dueño y le dije que si me prestaba música para la radio. Y al principio, pues, lo vio bien, me dijo, sí. Pero después, como que todos los días estar sacando música. Porque él compraba para la disco, compraba la música más nueva. Cada, cada, cada fin de semana se iba a Guadalajara, México y traía la música nueva. Y toda esa música yo la tocaba en radio. Entonces, ahí comenzó a crecer mi popularidad como locutor. Porque tocaba un, un género que no se tocaba antes que era la música pop inglés. Y, y lo más nuevecito. Entonces, el dueño de la disco me dice, oye, Charlie, como que no es negocio de que te estés, yo estoy comprando la música y tú la estés tocando allá. Entonces, este, a ver cómo, ya, ya no vas a poder sacar música. O sea, entonces me negó el, el de poder llevar música a mi programa de radio que se llamaba Escape Musical, Escape Music, por lo mismo. Y, y le dije, ¿cómo la podemos hacer? Y le dije, ¿sabes qué? No me pagues, pero préstame la música. Entonces, este, no me pagaba por estar de DJ, pero me prestaba la música. Ese fue el acuerdo. Pero en la radio tampoco me pagaban, fíjate. Guau. ¿Por todo un año y medio? No, esto fue como, así estuve como unos seis meses. Después pasó de que otra disco, abrió una disco nueva y me invitó a trabajar como DJ. Y me, y, y dejé a este, a esa disco, la dejé y me fui a, a la disco nueva a trabajar. Pero como el, como a las dos semanas, el muchacho donde trabajaba me mandó llamar para que regresara a trabajar con él. Y le dije, pues que no, que ya me estaban pagando ya y me estaban prestando la música. Y me dijo, ok, yo te voy a pagar más y te voy a prestar la música. Entonces, ya fue donde comencé ahora sí a, a tener ya, a percibir un poco de, de ingresos. Entonces, ya en esta disco, ya, este, aceptaron pagarme y aceptaron prestarme la música. Y ya fue cuando comencé a trabajar de planta en estación de radio. Entonces, ya todo eso que había cosechado, pues comenzaron a, comencé a cosechar ya económicamente. Entonces, empezaste en la locución y, y la conducción, digamos, por casualidad. Trabajas, trabajaste, enamoraste de este trabajo, trabajaste duro para obtener lo que, lo que tú querías hasta llegar hasta donde estás ahorita. En televisión pasó lo mismo, te digo, eh, cuando salí de radio, eh, escuché que la, 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 la televisora, el sistema de cable local, estaba buscando un, un conductor para noticiario, porque era nueva la, la, la televisora ahí, en el Zaguayo, de donde soy originario. Y, pues, fui a, fui al casting, estábamos cerca de treinta, cincuenta personas, hombres y mujeres, chavos, eh, para poder ser el conductor de este, de este noticiero. Y, lamentablemente, pues, no, no me aceptaron, se quedaron otras personas. Pero como al año y medio, como al año y medio, dos años, este, me ya, eh, escuché nuevamente que estaban solicitando un, un conductor, porque la persona que estaba ahí ya se iba a salir. Y, pues, fui a hacer un, un casting. Y, pues, ya me quedé. Y ahí me quedé diez años. ¿Cómo se maneja esa rejection de que lo querías tanto y no te quedaste? Pues, era, al principio hay como todo, hay una frustración y hay un coraje, ¿no? De decir, sí, sí, lo que siempre, si yo sé más que él, ¿no? Muchas veces decimos eso. O soy, o puedo hacer lo mismo que él. Pero son alicientes para seguir echándole ganas y, y poder lograr eso que quieres. Ya cuando llegas ahí, dices, ¿no? Que no, es como cuando quieres un carro y lo compras, dices, ahora sí, ¿no? Así, así me pasaba. Ya cuando llegué a televisión y cuando estuve ahí, este, pues, lo, lo agarré y ya no lo solté. Digo, tanto fue así que estuve diez años como conductor oficial, o sea, el titular de ese noticiario. Todos los días, en vivo, en vivo, o sea, entonces, pues, es, es muy difícil la radio y la televisión. Porque en, en, en televisión tienes que hacer las cosas en tiempo exacto y lo que te marca tu productor y tu director, ¿no? Y más cuando un noticiero, que es algo tan serio, es muy formal el noticiero. Pues, desde tu imagen, que tienes que ir, pues, de acuerdo a lo que es un noticiero, pues, de traje, corbata siempre. Y, pues, la seriedad, ¿no? La seriedad, tener el conocimiento, lo que te menciono, tener un conocimiento general. Porque vas a dar una nota y solía pasar de que se cortaba la nota o se trababa la computadora, ¿no? Que suele pasar que de pronto se, se, se queda congelada la imagen y, pues, tienes que entrar a, al quite, ¿no? Tienes que, que hablar porque te, quitan la imagen y ponen, te ponen a ti y, pues, tienes que, ya nomás ves al director detrás de cámara que te dice, sigue hablando, sigue hablando de qué. Quién sabe, pero tienes que tener esa línea sobre ese tema. O sea, no, no puedes estar hablando de, de, de enchiladas y luego te cortan y hablar de palomitas dulces. O sea, tienes que tener un, esa línea, por ello, el conocimiento, la improvisación y, pues, la, la agilidad, ¿no? Para poder saber, ver tu monitor en televisión y cuando se traba, pues, voltear rápidamente la cámara y, y hablar. ¿Qué es lo que te prepara esa agilidad de estar al, al punto de que, vámonos? Te gusta y, obviamente, tienes que prepararte también, tienes que estar al tanto de, 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 de estar estudiando, estar tomando cursos para poderte actualizar, para poder tener nuevos tips, para tener nuevas ideas de, 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 acerca de tu trabajo. O sea, tienes que actualizarte, es como un programa de computadora, lo tienes que actualizar, así nosotros, también en nuestro trabajo, en tu ámbito, en lo que te gusta, que tienes que, que actualizar. Y hoy en día, estoy en radio, pero me sigo, sigo tomando cursos, acabo de tomar un curso de doblaje de películas. ¿Y qué tal? Entonces, eh, increíble, increíble, no, no me imaginé. Miraba las películas ya traducidas al español, y nunca tenía idea ni cómo se hacía, y ahora, pues, es un trabajo increíble. Eh, tomé el curso de introducción al doblaje de películas, y ahora me estoy preparando para tomar ya lo que es el, voy en, voy a tomar el curso, lo que es ya el doblaje ya, donde, de hecho, si con ellos les gusta tu voz, te pueden recomendar para, o, o, te pueden, contratar para, eh, trabajar en el doblaje de una película. Eh, estos cursos los estoy tomando desde México, o sea, bueno, desde aquí, con maestros de México. Eh, la escuela de doblaje, a donde estoy estudiando, ellos hacen el doblaje español, toda la, la mayoría de series de Netflix, de Paramount, de Pixar, y de Sony, y de otras compañías más de películas. Entonces, eh, la maestra, eh, nos, eh, que nos está impartiendo el curso, eh, ella ha trabajado en muchísimas películas, que ni me imaginaba cuando me comenzó a platicar en qué películas ha doblado, y qué personajes me quedé con la boca así. Eh, en las series de Netflix también me dijo en cuáles ella ha trabajado, y, y ella es la que elige las voces para las series, para las películas. Entonces, eh, entonces, igualmente te da tips de cómo tener una buena adicción, eh, nos dio más tips de cómo, eh, gesticular, de, en fin, muchos, mucho trabajo, muchos tips que hay que, que te sirven para actualizarte, para ponerlos en práctica, y te ayuden tu trabajo, en este caso, la conducción de un programa de televisión, o de locución. Y ahora que no estás pudiendo hacer tu programa de radio por cuestiones de, de la pandemia, nos contabas, ¿qué es lo que estás haciendo en este tiempo? Pues ahora, este, mi trabajo base, dedicándome a mi trabajo, pues, porque de la radio nada más trabajado los fines de semana, y igualmente en el programa de televisión con Edgar, en el programa de Caravana de la Bahía, que ahora es mi gente latina, que estamos en, en Azteca 50, no hemos regresado por lo mismo. Todo esto de la pandemia, estoy dedicado, pues, a mi trabajo, y, y a donde me invitan así a trabajar un poco, eh, por medio de, de Zoom, así de, las redes digitales, eh, trabajando un poco así solamente. Y, pues, preparándome, porque estoy, eh, estudiando, eh, estoy tomando cursos, eh, eh, te menciono de, de doblaje de películas, y estoy por tomar una licenciatura en locución. Bueno, seguir, estoy analizando, estoy analizando, estoy analizando ese, ese, este, esta idea que el curso va a iniciar ahora en el veintiocho de marzo, también por medio de la Asociación Nacional de Locutores de México, en donde, a la cual pertenezco, y, y en la cual, pues, es lo que, es lo que comentábamos con ellos, con la presidenta, eh, que, el locutor hay que estarse preparando siempre con bloqueo, te menciono, como en todo trabajo, tienes que actualizar, tienes que prepararte, no decir, no, pues, soy locutor y ya soy el máximo y lo sé todo, no, hay que, hay que seguir practicando, hay que seguir estudiando. Cuando, en mis tiempos libres, a mí me ves gesticulando, hay que, es un trabajo que tienes que hacer para que tengas buena adicción, para que todos los nervios aquí de, 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 de la quijada se, se aflojen y puedas hablar rápido y tengas buena adicción, ¿no? Gesticular, este es uno de los ejercicios que nos recomiendan mucho, hablar con un lápiz entre los dientes y todo este tipo de cosas lo sigo haciendo en mis, en, en mis ratos libres. Que bueno que, que no, que no paras, que es, yo siento que es lo que nos pasa a muchas personas, bueno, me imagino la mitad se, se paró todo lo que estaba haciendo y la otra mitad paramos y seguimos, a, expandiéndonos. Yo creo que este año que hemos estado, a, prácticamente encerrados, a, hay que usarlo para seguir creciendo, para seguir investigando y, y abrir puertas nuevas, porque esto nunca había pasado y ahora a nosotros nos toca a crear. Crear, yo creo que tenemos una buena oportunidad de crear. Mira que esto que pasó fue bueno porque, mira, las clases para los alumnos, por ejemplo, ya son por Zoom, eh, mira, nuestra entrevista es por, eh, Zoom. Y las clases que estoy tomando desde México, con la Asociación Nacional de Locutores, que nos dan esta oportunidad de crecer, eh, gracias a, a todo esto, pues se abrieron estas nuevas formas de tener contacto y de trabajar y de aprender, ¿no? Por medio de las redes sociales, por medio de la tecnología y por medio de estos programas, así como el tuyo en este momento. Así es. ¿Cómo te ves en unos cuantos años? No sé, cinco, diez. Espero que más delgado. Nos esperamos lo mismo. Porque con la pandemia estamos, mira, mira mis cachetes, cómo están. Sí, así vos nos crecieron. Es la pandemia. Ajá. A todos nos está afectando eso. No, pues, eh, pues mira, yo siempre he seguido tocando puertas para avanzar a otra radio de, de otro nivel, un nivel más arriba, espero y poder llegar a, o sea, pero con todo esto, fíjate que hubo hasta recorte de personal, lamentablemente, hubo, hubo, este, tengo, no compañeros, pero conocidos que trabajan en radios, o sea, estoy hablando de la raza, por ejemplo, una emisora de una emisora de univisión o de telemundo que recortaron personal, así mismo de televisión. Tengo conocidos, me ha tocado trabajar con algunos conductores de telemundo y, o sea, les recortaron su trabajo, o sea, recortaron personal. Entonces, pues ahorita no, eh, me gustaría ir a tocar puertas, pero sé que no, no se va a poder porque están, antes a personal que tenía 10, 15 años trabajando, están, están sin trabajo en esas, en estas empresas. Pero sí, un futuro sí me gustaría, claro, eh, y voy a seguir haciéndolo preparándome y voy a, siempre voy a estar tocando puertas para, para estar en otro barrio, eh, más arriba y, ¿por qué no? Al rato, estar en un telemundo ya o un univisión, uno nunca sabe. ¿Tú qué recomiendas a estas nuevas personas que quieren incursar en, en este mundo de la conducción, la locución y ahora que estás en el doblaje? ¿Tú qué recomiendas a alguien que, que está interesado en esto? Te tiene que gustar como todo, ¿no? O sea, siempre lo he dicho, eh, al menos en esto de la locución, te tiene que gustar la, la música. Te tiene que gustar la locución porque, el, mis compañeros de la Asociación Nacional, eh, de locutores decimos siempre en el micrófono hay que tenerlo muchísimo respeto. Eh, es una gran ventana para llegar a muchísima gente y más en radio. O sea, no, no te imaginas qué tipo y cuánta gente está escuchando. Entonces hay que tener respeto a, a uno mismo a lo que va a hablar y, y cómo vas a hablar. Para que dejes una, una marca, para que te dejes una huella bien, ¿no? Como un buen conductor. Y que se prepare. Primero te tiene que gustar y que te prepares, como todo, ¿no? O sea, estudiar y, y este, prepararte, practicar. La locución, te menciono, te tiene que gustar. Tienes que tener conocimiento general y tienes que improvisar. Yo digo que esos son tres puntos indispensables para ser un, un, un locutor. ¿Dónde te encontramos en las redes sociales en, cuando alguien quiera buscar sobre ti, cómo te encontramos? Ah, estoy como Charlie, Charlie Segura. Eh, estoy manejando ahorita todo nada más en Facebook. Es como, como este, eh, me pueden encontrar y pues hay cualquier comentario, cualquier pregunta. Claro, estoy para, para servir, para ayudar a alguien que, que me pregunte todo. Bueno, fíjate que nunca he estado cerrado a, a recomendar algo. Hay compañeras que me dicen, oye, ¿cómo, cómo le hago? Es que me trabo, es que esto, ok, es que mira, tienes que, tienes que hacer este ejercicio, esto para gesticular. O sea, o sea, no me quedo con lo que yo aprendo. O sea, aunque pago, ¿no? Porque estos cursos no son gratis, hay que pagar. Sí, hay que, hay que estar pagando para actualizarte, hay que estar pagando para aprender más. Entonces, eh, cuando alguien me pide una, un consejo, siempre, eh, por lo cual ya pagué y no cuesta nada. Bueno, felicidades otra vez por todos tus logros, por tu premio reciente. Eh, gracias por, por compartir tu conocimiento con nosotros también, por tu, compartir tu tiempo, haber estado con nosotros. Mantenernos en, en, al tanto de, 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 de cómo vas con, con lo del doblaje. Voy a compartir contigo un ejercicio que hice, este, un doblaje que hice una parte de la película de Troya. Te lo voy a compartir. Ok. Para que escuches. Eh, hice el doblaje a Brad Pitt, no sé, casualidad. Poquito. ¿Estás listo para pelear? ¿Estás listo para matar y quitar vidas? Lo estoy. De noche veo la cara de todos los hombres que he matado. Te enseñé a pelear, pero no te enseñé por qué pelear. Yo peleo por ti. ¿Por quién pelearás cuando yo muera? Los hombres pelean por reyes que ni conocen. Hacen lo que les dicen, mueren cuando les dicen. Los soldados obedecen. No desperdices tu vida obedeciendo a un tonto. Vete. Así es. Bueno, gracias por haber estado conmigo, Charlie. Gracias por, por todos esta locura de la tecnología que nos tiene jalándonos el cabello a todos. Gracias, igualmente, Cindy. Estamos a la orden, eh, lo que se necesite, lo que podamos ayudar, este, adelante, este, y para todos, todos los que te están siguiendo, los que te siguen en este, tu programa de Amigos de la Bahía, si hay alguien que, eh, algún comentario o alguna opinión de un servidor, adelante, con todo gusto. O el apoyo de algo, estamos para, para ello, para ayudarles, para servirles. Así será, Charlie. Así será, Charlie. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Síganos en nuestras redes sociales, en podcast. Estamos como Amigos de la Bahía en Twitch, en Twitter, en Facebook. Estamos en Instagram. Estamos en la, en la mayoría de plataformas de podcast como Amigos de la Bahía. Si no tienes tiempo de vernos en video, pues, escúchanos por podcast. Así es de que, suscríbete, comenta, danos un like, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Entonces, haz tu trabajo. Suscríbete, comenta, da like, síguenos en todas las plataformas, y nos seguimos viendo. Hasta luego. ¡Suscríbete!